No, no, no Tal vez yo debo resignarme y no ganarme más Tal vez yo me debo respetarme y no robarte más Tal vez yo debo dejar con toda dignidad Que vivo es un romance más No sé si quiero, no sé si está perdiendo más No sé si te desculpe por la estufla que estás Sé que no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tal vez yo debo resignarme y no ganarme más Tal vez yo debo respetarme y no robarte más Tal vez te dejar con toda dignidad Que vivo es un romance más No sé si quiero, no sé si está perdiendo más No sé si te darás cuenta con la estufla que estás Quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete!